Si tu media en Reels es 1000, 1500 es tu viral. Dejemos de poner el viral allá arriba, que es como nada más de millones. ¡No! Bienvenidos a una nueva sección en este canal. Aquí vas a encontrar estrategias, tácticas, trucos, atajos que te van a ayudar a poder conseguir más rápido y de forma más ágil esos resultados de marketing y ventas. Así que aprovecha todos estos segmentos de anteriores clases y webinars que hemos decidido compartir contigo. ¿Estás listo? Vamos a ir viendo algunas estrategias de contenido. Primero es, si yo tuviera ahora que comenzar una cuenta nueva, que por cierto, señores, la última de Instagram es que me está poniendo todos los días que crea una cuenta nueva y me pone, crea una cuenta nueva para seguir mejor tus intereses. Crea una cuenta nueva para estar en contacto con tus top seguidores. Y yo como, ¿no se supone que hay suscripciones ahora para eso? O sea, todos los días yo le digo a José, no sé, igual hago otra cuenta, pero no lo sé. O sea, todos los días me está presionando para que abra una cuenta nueva. Si yo tuviera que volver a comenzar, esto sería lo que yo haría para ese 2022 de contenido. Las infografías. Tienen una audiencia demasiado grande, señores. Yo no le puedo explicar. O sea, el fenómeno de las infografías es una locura. Número dos, las comparaciones. Wow, ustedes han visto muchas veces que se hace la comparación de bajar de peso. Y lo verán siempre, ¿no? Estaba con un peso, bajó de peso. Y eso es lo que hace que todo el mundo contrate a nutricionistas, entrenadores y tal. La mayoría de gente dice, eso no es posible, eso es mentira. Otros dicen, wow, es real. Pero nosotros podemos hacerla sin tener que ser nutricionistas y entrenadores personales. Y fíjense aquí cómo es. Sin tu producto, con mi producto. O nosotros aquí. Esto fue brutal. ¿Para cuándo le hicimos esto? ¿Para Black Friday? ¿Para Black Friday? Esto fue brutal. Porque eras como, mira, otras academias, nosotros, ¿vale? Y cogimos una hamburguesa. Cogimos algo simplemente así sencillo que todo el mundo pudiera recordar. Entonces, apúntense ahí en el plan de acción. Hacer una comparación. ¿Vale? Otra cosa es los regalos y los descargables. Y cuando hablamos de regalo, hablamos de un cupón de descuento que puedas dar. Hablamos de quizás dinero off que puedas dar. Hablamos de concursos, que lo voy a decir la verdad. Cada vez mamá en declive. No digo que no deban de hacerse, pero ya no funcionan igual que antes. ¿Vale? Entonces, las personas le encantan lo regalado. Y yo este fenómeno lo veo. A mi esposo juega en algunos torneos de golf. Y en algunos torneos de golf, de verdad que hay gente muy, o sea, con mucha riqueza. Le encanta la vaina regalar. Y yo decía, es que da igual la plata que tú tengas. A todo el mundo le gusta que le regalen. Yo me recuerdo cuando yo tenía poquito y era estudiante. Y yo era como, ah, tú me vas a regalar la comida si te compro una bebida Coca-Cola. Pues yo voy para allá, ¿no? Entonces, lo regalado a todo el mundo le gusta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Piensa. A quien yo le voy a vender, ¿qué le puedo dar gratis? Puede ser un consejo. Puede ser entretenimiento. Puede ser regalos que nosotros podamos dar. No importa lo que tú vendas. Siempre hay algo gratis que dar. Y si te viene duda, en las tiendas de Apple dan cursos diarios gratis. Todos los días, los fines de semana sobre todo. Y no tienen por qué hacerlo porque son una marca que no lo necesita. Mentira. Todas las marcas necesitan dar algo gratis a sus clientes. Es una forma de fidelización y de atracción de clientes. Señora, lo vi en un minuto, menos un minuto. Bueno, yo creo que TikTok, aparte de las otras plataformas, la plataforma trajo mucho. Y el máximo un minuto es brutal. Nosotros utilizamos estas dos herramientas para editar los videos, como ustedes ven, con las ondas, ¿vale? Que siempre nos preguntan, con los subtítulos, con la barrita. Todo eso lo pueden hacer con estas dos herramientas, ¿vale? Ahora vamos a ver los carruseles. Recuérdense, por favor, no puedo tener un perfil solo con carruseles y reels. Eso es sumamente importante. El padrino de los carruseles educativos, ¿vale? Fue Chris Du. Y realmente, sí puede funcionar con uno solo, pero le pasó algo a Chris Du. Si se entran en su cuenta, ya tuvo que parar. Porque nada más ir a carruseles y carruseles y carruseles, y ahora está ensuciando su fit. O sea, señores, eso llega a funcionar por un tiempo, ¿vale? Pero llega un momento en que la gente también se satura. Por eso es tan importante el mix, ¿vale? También, para que los carruseles funcionen, utiliza hashtags. Los hashtags al final es como una campaña de publicidad gratis, ¿vale? Que te ayuda a llegar a alguna persona si los elegimos bien. O sea, decir, este es mi contenido con un buen hashtag. Si hacen un match perfecto, si esto es un match perfecto, entonces sí es igual a llegar a mucha persona. Pero muchas veces yo tengo un hashtag que es la bomba. Vamos a imaginar... Instagram para ventas, ¿no? Imagínate que eso fue un hashtag que es la bomba. Pero yo estoy publicando algo, tú sabes, un contenido flojito. Aunque el hashtag tenga una concurrencia buena, no va a funcionar. Entonces, para que los hashtags funcionen, tiene que ser que ese contenido encaje con ese hashtag, ¿ok? Señores, una cosa importante es que yo aparezco. Y aparezco por todos los lados. Yo soy activa. No es que sea pesada. Alguna gente puede decir, publica demasiado. Bueno, publica demasiado para ti. ¿Vale? Pero, señores, hay que ser constantes. O sea, y el formato es, si subí un vídeo de algo, después déjame subir un reel, y después déjame subir una foto, y después déjame subir un carrusel. Eso no pasa nada. Nosotros le damos a constancia, miren, alcance, impresione. Hay que llegar a personas. Aquí le estoy trayendo al crudo toda mi métrica. Muestren sus productos. Aprovechen los carruseles para sacar todas esas fotos de diferentes ángulos y resaltar lo que vendemos. Mini tutoriales, por ejemplo, pueden servir para muchas empresas. El arte de contar historias es brutal. O sea, las historias a nosotros no funcionan demasiado bien. O sea, sí que, si no me quedo, mírenlo aquí. Historias, tutoriales y el detalle de los productos. ¿Vale? Reels. Hay que dejarse la pena, señores, ya. O sea, hay que dejarse la pena. Ya. Hay que crean. Yo sé que da pena. Y ojo a esto. Reels no es solo para bailar. Los Reels, no te hago hincapié, por favor. No te hacen perder credibilidad. Hay unas personas que por falta de conocimiento, por falta de dominarlo y por querer hacer ruido y sonar de más, dicen, no, yo gano dinero sin hacer Reels. Bueno, eso es como el que me dice que gana dinero sin hacer ads. Que sí se puede. Claro que sí. No es que es obligatorio usar Reels. Pero si usas Reels, puedes ayudar a más personas. Y yo no sé ustedes, pero yo soy una misionera. Yo tengo una misión grande de ayudar al mayor número de personas a través de gratis y de pago, como todas las buenas empresas que hay con buenos valores. Entonces, yo invierto en ads porque yo quiero ayudar todavía a más personas. ¿Entiendes? Aunque yo sé que sin ads yo vendería también. Y ojo a esto. Es un formato efectivo. Yo les traigo aquí el ejemplo. Me parece brillante. Ojo, yo ni, o sea, no es que soy ni de ese partido, ni de ese presidente en mi país, pero les traigo esto para que se den cuenta. Miren esto, ¿vale? No tiene audio. ¿Ok? Ahí los voy poniendo. O sea, el presidente de la República Dominicana se va a España a un tema de unas actividades de Fitur, de un tema de turismo que tenemos. Y mira los Reels que la agencia le creó, ¿vale? O sea, para resumir el día, hablar en un lenguaje cercano. ¿Tú crees que eso le quita seriedad? Pues yo no voy al presidente bailando, ni haciendo el tonto, ni mucho menos. No, está resumiendo lo que ha pasado para que los dominicanos puedan tener una concepción. O sea, espérate, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo lo resumió? Entonces, esto no quita seriedad. Esto es un lenguaje de comunicación universal, ya. El contenido en vertical, señores. Vertical es la primera fórmula. Más, muchos pequeños trozos que hacen uno solo, es lo que significa Reel y TikTok. Es un conjunto de piezas que juntas son la bomba y son en vertical. Entonces, dejen de pensar que esto quita miedo. O sea, que esto quita credibilidad. No, los Reels son efectivos y no hay que bailar, ¿vale? Miren esto. Según una encuesta, ya se saca que los Reels tienen 22% más de participación que otros vídeos normales, ¿ok? Las grandes marcas lo están utilizando para compromiso con su seguidora. Se están mostrando muchas formas de utilizar el producto. Aquí, cuando se hacen estas demostraciones, suelen ser 20 segundos que lo pueden utilizar. Al espacio de la pantalla ser más grande, pues hace que la gente se enfoque más en ese contenido. Nos ayuda a sacar gente a una web a otro lado con un mensaje que pueda ver. Nos permite crear dinámicas, algo diferente, algo más fresco y novedoso. Nos permite aplicar el humor creativo. Señor, ese vídeo, yo lo subí en Reels y lo subí en TikTok Ads y todo. Y ese vídeo fue muy bueno. Yo puse, mira, tengo una caminadora aquí en mi oficina. Tenemos los carritos porque hacíamos vídeos. Y era, mira, pa, 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 corriendo a las ofertas de Black Friday. O sea, a la gente le encantó. Porque esto es sencillo. Señor, esto fue, subimos el carrito a la caminadora, le dimos a grabar ya, nada del otro mundo. Pero fue muy efectivo porque era algo diferente. Y la gente está esperando algo diferente. ¿Ok? Ojo a esto. El 70% de los adolescentes están pensando en descubrir música o arte a través de redes sociales. Yo quiero que ustedes sepan que en Estados Unidos, en Sirium, hay una emisora de música de TikTok. Yo quiero que ustedes sepan que la música viral de TikTok y Reels es la música que luego dan los top charts de las listas grandes internacionales. O sea, esto es un fenómeno que no va a parar. ¿Ok? Esto no va a parar. Entonces, utilicemos los Reels para mostrar más, mira, colaboraciones artísticas. Porque fíjense que para los jóvenes les gusta lo baile. Y si no, pregúntenle a Camilo. Camilo es experto en lanzar un nuevo tema, crear un reto de baile y hacer que no se te salga la canción ni por nada del mundo. O sea, yo no entiendo qué fenómeno tiene este artista que mi hija de 4 años no para de cantar la misma canción que yo con 35 tampoco paro de cantar y que mi mamá con 50 y pico tampoco. O sea, es un fenómeno increíble. Pero para ellos llegar a su audiencia más joven se empalancan en el tema de los bailes. Ojo, tú y yo no tenemos por qué hacer lo mismo. Pero te quiero decir que esto es una forma de llegar a los jóvenes de hoy en día, crear los retos. Fíjate cómo aquí Jimmy Fallon lo utiliza muchísimo también. Los retos en redes sociales son cada vez más efectivos. ¿Vale? Entonces, aquí te voy a dar un par de tips. Pueden hacer pantallazo. Uso de hashtags. Siempre uno o dos hashtags siempre nos va a ayudar a tener más posibilidades. Postéalos siempre, que se guarden el feed. No lo tengas encondido. ¿Vale? Siempre busca nuevos filtros. No lo traje porque es un estudio muy avanzado, pero hay una universidad aquí en Estados Unidos que su departamento de investigación de marketing sacó que en función de la ubicación, los colores y el filtro, tú conseguías más engagement. O sea, es una cosa muy increíble. Inspírate en otros creadores, no para copiar, para ver cuáles son las tendencias. Adáptala a tu negocio y ponle una música siempre de tendencia. No es que va a funcionar, si no pones una música de tendencia no te sirve, sí te sirve. ¿Vale? Aquí les dejo para hacer pantallazo, algunos, ponlo en grande y quítame de cámara para que ellos los vean, algunos tipos de reels, ¿vale? Que ustedes pueden hacer para que lo tengan, recetas, el top 5, antes y después, pregunta frecuente. Y aquí hay uno que a mí me encanta, que es que yo me paro frente a la cámara y desarrollo un tema. Señora, miren, yo no tendré vídeo de medio millón, de 700, de un millón, pero si yo voy teniendo cada uno de tus vídeos, a mí me da 100, más 100 visualizas 100,000, más 100,000, más 100,000, yo voy a llegar al millón. O sea, yo igualmente voy a llegar al millón, ¿tú me entiendes? Entonces, no se lo tomen tan a pecho, no intenten buscar viral, además, quítame la diapositiva un momentico. ¿Qué es un viral? El viral que es para ti no lo es para mí. Para mí un viral es cualquier reel que tenga más de 150,000 reproducciones, porque está por encima de mi media. Eso es viral para mí. Si tu media en reels es 1,000, 1,500, es tu viral. Dejemos de poner el viral allá arriba, que es como nada más de millones. No, todos nosotros podemos tener un contenido viral para nuestras propias métricas. Entiéndanlo, porque esto va a hacer que nosotros nos motivemos y digamos, concha, lo estoy haciendo bien. Cada vez lo estoy haciendo mejor, lo estoy haciendo mejor, lo estoy haciendo mejor, ¿vale? Entonces, vamos a seguir viendo este tema, que es una de las estrategias más efectivas. Vamos a ponerla en pantalla también, de cómo tú puedes diseñar una serie de reels, ¿vale? Si tú quieres como de repente, Vilma, mira, yo necesito, mira, Vilma, te voy a decir la verdad. Necesito seguidores más venta. ¿Qué yo puedo hacer? Bueno, que ahí no se ve. Necesito seguidores más venta. Saca una secuencia, ¿ok? Saca una secuencia. Tú puedes tener como, por ejemplo, 21 vídeos, es decir, 21 reels, que son 21 días. Ojo a esto. Y mira, tiene que, por favor, hazlo. Elige una temática. Por ejemplo, yo puedo elegir, eh, hmm, tú te escuchas, te ocurre un tema. Vamos a elegir, eh, fitness, vale. Vale, pero fitness es muy amplio. Vamos a, vamos a, ok, vamos a hacer cardio nada más. Vamos a hablar solamente de cardio, ¿vale? Vamos a hablar, tengo que sacar 21 ideas de qué es el cardio, los tipos de cardio, un reel por cada tipo de cardio, los consejos, cómo hacer que el cardio no te ayude a perder el músculo, o sea. ¿Eh? El viento que te da bien. El cómo, ah, cómo quítate el viento cuando tú estás corriendo. O sea, señores, tú sabes todas las ideas, todos y cada uno de nosotros, según una temática de nuestra industria, pudiéramos sacar una secuencia. Entonces, ¿qué hacen? Se graban con diferentes atuendos o tú, por ejemplo, en tu equipo pones a diferentes personas a grabarlo y ya tú lo vas publicando. Pero escúchame, esto funciona en TikTok y en Reels, ¿vale? Tú tienes que subirlo durante 21 días, uno al día. Tú verás, o sea, tú vas a conseguir automáticamente más seguidores y más ventas. O sea, que eso está claro, ¿me entiendes? Tú lo puedes hacer con todo, turismo, viaje, decoración, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, yo pondría una serie, Verónica Bazán, una serie, ¿cómo decorar tu casa con menos de mil dólares? Y o sea, y me sacaría 21 vídeos mostrando todas las cosas. Cambia de lugar, pon esto, compra cosa usada, pinta lo que ya tú tienes. O sea, señores, todos nosotros, todos los negocios podemos hacer esto. Ahí para el plan de acción, apúntenlo. Una serie de 21 vídeos, ¿vale? Para que también lo hagan. Señores, este es el tipo de cosas que hace que tú pases de quejarte de tus resultados a tomar poder y decir, no, yo no me voy a quedar atrás. Y esto es lo que funciona a cualquier gente, señores. Mucho experimento con todo tipo de cuenta y esto funciona, punto. O sea, funciona. Gracias.